Mi compañero Ramiro está recibiendo visitas. Aquí el concejal Marcelo Albuaca, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. No queríamos empezar la nota sin vos. Espero, les agradezco. Estamos en todos los detalles. Bueno, gracias por venir, Marcelo. Muchas gracias a ustedes, gracias por este espacio. Gracias por la milanesa que me van a invitar. Muy bien, ya está. Listo. Va a alcanzar, va a alcanzar. Sí, sí, sí. Sí, consejal. Sí, consejal. Me escucha a la Miriam y me estoy poniendo nervioso. Es verdad, nos pasa a todos, ¿eh? El aroma es una locura. Están todas las expectantes que terminemos. Bueno, hablando de comida, tuvieron una reunión importante este día con el gobernador Manzur. Sí, sí, así es. La verdad que, bueno, fui a presentarle el bloque que presenté en el Consejo Deliberante de Yerabuena, el bloque de lealtad peronista, cambiando el nombre en una clara alusión al apoyo que hay que exteriorizar hacia nuestro gobernador hoy en un momento, bueno, que sucedió lo que sucedió en la legislatura, ¿no? Sí, es complejo analizarlos, si uno se pone a ver el origen de esta decisión de la política de darle la espalda al gobernador en una votación, si se quiere, no tanta envergadura como era la de elegir un defensor del pueblo, pero sí cómo quedó constituido que pierda el peronismo luego de 25 años de hegemonía el quórum propio, ¿no? En la legislatura. Sí, sí, así es. Es complejo y casi inentendible acelerar tiempos de manera innecesaria y sobre todo hoy en una provincia donde triunfó el peronismo, que es un bastión y donde tenemos que seguir apoyando en un periodo complejo que estamos atravesando, una crisis sanitaria, una crisis económica, todavía no nos podemos recuperar de la peor pandemia que le pasó al país, que fue el gobierno de Mauricio Macri, ahora sigue otra pandemia, una pandemia del COVID, intentando levantar cabezas y con estas rencillas internas realmente es inentendible, ¿no? Y más allá de esta disputa o de este quiebre, si es que finalmente se va a dar, volver la mirada a la gente, volver la mirada a las necesidades, a lo que está sucediendo. Digo, desde el peronismo, ¿cuál es la línea de trabajo? Sí, bueno, la línea de trabajo es colaborar en lo institucional. El gobernador Manzur nos pidió, incluso a los concejales del peronismo, en nuestro caso en Yerobuena, tenemos un intendente de distintos signos políticos, colaborarlo en todo lo que sea la solución de los problemas de las personas. Hoy el tema de seguridad es un tema que nos preocupa y nos preocupa y nos ocupa. El gobernador ya está destinando fondos para la mayor compra de cámaras en la historia de Yerobuena para fortalecer el trabajo de la policía y fortalecer el trabajo de la Guardia Urbana Municipal. Porque además se da esto en Yerobuena, en municipios que no son, digamos, afines al peronismo, con Yerobuena, con Concepción, independientemente de la interna, que ya podemos tirar dos líneas sobre eso, lo que pasa en el radicalismo, los mismos intendentes se dan cuenta de la importancia de la conducción de un líder como es el gobernador Manzur, ¿no? Hoy tenemos un gobernador que tiene una llegada directa a la Casa Rosada, directa, y esto se ve todos los días. En la última semana desfilaron los funcionarios nacionales por Tucumán. Hay un funcionario ahora, el ministro de Ávila. Actualmente hay un ministro también visitándonos. Estuvo la ministra de Seguridad la semana pasada de la Nación para brindarnos el apoyo fundamental en las políticas de seguridad que estamos atravesando unos problemas bastante serios. Tenemos un gobernador que no tiene para nada ningún tipo de miramiento sesgado de acuerdo al color político. Él quiere ayudar a todos los tucumanos. Lo vemos nosotros hoy en nuestro municipio de Yerabuena que lo conduce la oposición con quien yo tengo muchas diferencias políticas, pero creo que tengo que apoyarlo en todo lo que haga falta para que Yerabuena esté mejor. Y no me quiero transformar tampoco en exégeta de otros intendentes, pero si vos vas a las obras de gobierno, podés ver en Bellavista que es un gobierno también radical, podés ver en Concepción y que el gobernador está ayudándolo a todos por igual. Esto habla muy bien de nuestro gobernador y es el gobernador que yo acompañé y que voy a seguir apoyando. Un gobernador que piense en los tucumanos más allá de cualquier color político. Sí, además en un momento en donde, como vos bien decías, Marcelo, no solamente tiene que ver la pandemia, sino sentar las bases para lo que se está construyendo, lo que dice el presidente, reconstruir el país en un momento de quiebre para la gente. Exactamente. Hoy estamos en el piso intentando levantarnos. Se ven muchas señales buenas en la economía, se está reactivando la economía más allá de la pérdida en el poder adquisitivo que tuvimos que nos golpeó a todos. Estamos en un proceso de reactivación y hay que volver a levantar el país para que esté a tono. Hoy, sin ir más lejos, estaba leyendo, tenemos un 58% de capacidad ociosa en la industria. Por lo tanto, tenemos que salir a producir. Esto nos invita también a creer que se va a desacelerar la inflación por más allá de que haya emisión y creo que estamos en un proceso de crecimiento y todas las obras y todo este esfuerzo fiscal que está haciendo la nación para reactivar el país va a ser muy productivo. Bueno, le agradecemos mucho la visita, concejal, un gusto y las puertas abiertas. Las puertas abiertas para que se lleve la porción que le corresponde. Estoy esperando ese que completo con ají. Lo tengo marcado. Muy bien, muy bien. Gracias, gracias Marcelo. Gracias.